Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor Diego. Recordad que en nuestra página web tenemos cientos y cientos y cientos de ejercicios para probar y sacar muy buenas notas en matemática, física y química. Bueno, vamos a seguir con estos ejercicios de reactivo limitantes que quizás sea la parte más complicada. Por eso me interesa mucho que me vayáis comentando si lo habéis entendido, si no, qué partes habéis entendido. Yo, además de darle el botoncito y me gusta, sabéis que para mí es un gran apoyo. Bueno, vamos a hacer el ejercicio que dice lo siguiente. La síntesis del amoníaco reacciona en 10 gramos de hidrógeno gas con 50 gramos de nitrógeno gas. Calcular los gramos que sobran del reactivo en exceso y la masa de amoníaco que se obtiene. Bueno, entonces, problema completillo. Es de reactivo limitante, nos preguntan el reactivo en exceso, luego es un problema de reactivo limitante y nos dan. Hidrógeno gas más nitrógeno gas y se obtiene NH3, amoníaco. Bueno, lo primero que hacemos es ajustar la reacción. Dos nitrógenos, bueno, de aquí un 3. Bien, y ya tenemos ajustada la reacción. Vamos copiando los datos. 10 gramos de hidrógeno gas y 50 gramos de nitrógeno. Bueno, entonces esto es un problema de reactivo limitante. ¿Por qué es un problema de reactivo limitante? Por dos motivos. Pues, en primer lugar, nos preguntan los gramos que sobran del reactivo en exceso. Entonces, si hay un reactivo sobrante o en exceso, entonces tiene que haber otro limitante. Bien, y también porque me dan cantidades de dos reactivos. También por eso. Lo sabemos por dos formas. Bueno, porque a veces me preguntáis muy a menudo cómo sé si este ejercicio es de reactivo limitante o no. Entonces, primero hay que identificar que el ejercicio es de reactivo limitante y luego aplicar el método. Porque si no es de reactivo limitante, no puedo aplicar el método. ¿Vale? Eso es importante. Bueno, entonces, vamos a ello. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el método que usamos nosotros siempre? Pues, en primer lugar, hacemos primero moles que tengo. ¿Sí? Y luego, el segundo paso, moles que necesito. Entonces, primero, moles que tengo. Moles que tengo. Bien, ¿qué tengo? Tengo 10 gramos de H2. Bueno, pues lo pasamos a moles. Sabemos que al revés, Sergio, un mol abajo no, ¿verdad? 2 gramos de H2. La masa molecular del H2 es 2. ¿Vale? Un mol, sí, de H2. Y entonces tendríamos 5 moles de hidrógeno gas. Bien, ahora 50 gramos de N2. Por, sabemos que 14 por 2, 28 gramos de N2 son un mol de nitrógeno gas, N2. Bien, y obtenemos, a ver que lo tengo hecho por aquí, 1,79 moles de N2. Bien, pues ya tengo los moles que tengo. Lo voy a subrayar, ¿vale? Porque el segundo paso es, segundo, moles que necesito. Yo creo que haciéndolo de forma sistemática, ¿eh? Se entiende mejor este tipo de problemas que es un poco complicado. Bueno, entonces, ¿qué necesito? Empiezo con los moles. Tengo 5 moles de H2. Voy a calcular los moles que necesitaría de N2. Sabemos que 3 moles de H2 relacionan con un mol de N2. Daros cuenta que aquí utilizo el coeficiente este queométrico. Entonces, 5 entre 3, lo tengo que tener por aquí, 1,67 moles de N2. Tachamos las diagonales para ver que está bien el factor de conversión, ¿vale? Y el siguiente sería 1,79 moles de N2 por un mol de N2. Reacciona con 3 moles de H2, ¿vale? Bien, 10,5 moles de N2. 5,37 moles de H2, ¿vale? Estos, los dos primeros pasos, son los más importantes, ¿vale? Los que me tenéis que decir, ya sabéis que soy muy pesado con los comentarios, pero ¿qué le vais a hacer? Sois un chapas, ¿eh? Pero es muy importante que entendáis estos conceptos. Moles que tengo y moles que necesito y saber interpretarlo. Entonces, quiero que me vayáis comentando en todos los vídeos si lo habéis entendido o no, ¿vale? ¿Sí? Venga, entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? Ahora tenemos que comparar. Yo tengo 5 moles de H2, ¿vale? Y necesito 1,67. Luego, es... Perdón. Y necesito 5,37. Tengo 5 moles de H2 y necesito 5,37. ¿Eso es posible? No, no es posible. Porque tengo menos de lo que necesito. ¿Lo veis? No. Sin embargo, yo necesito 1,67 moles de N2, ¿vale? Y tengo 1,79. ¿Eso es posible? Sí. ¿Sí? Esto sí es posible. Porque yo necesito 1,67 y tengo 1,79. Luego, sí es posible. ¿Vale? Entonces, ¿quién es el reactivo limitante? El reactivo limitante son el H2, los 5 moles de H2. Y una vez que calculo el reactivo limitante, ¿con quién trabajo? Trabajo con el reactivo limitante. Entonces, ¿cómo me piden? ¿Qué nos piden? La masa de amoníaco, los gramos de amoníaco. Pues vamos a calcularlo. Entonces, tenemos 5 moles de H2 por... ¿Sí? Sabemos que 3 moles de H2 se obtienen 2 moles de amoníaco. 2 moles de NH3. Bien. Y eso a mí me dio... Vamos a ver dónde lo tenemos. Sergio hecho. Vale. 3,33 moles de amoníaco. Bien. Y ahora el último paso. Pasamos los moles de amoníaco a gramos. Vale. Sabemos que un mol de NH3 son 17 gramos de NH3. ¿Verdad? Sí, porque la masa molecular de amoníaco sería 14 más 3, 17. Bueno. Entonces sería 3,33 por 17. 56,67 gramos. Lo voy a poner en grande, que esto es una solución. Lo pongo bien grandillo para que lo veáis todos desde casa. 56,67 gramos de amoníaco. Bien. Y ahora lo subrayamos y nos ponemos un bien, un muy bien. Que este es quizá el más difícil que hemos hecho hasta ahora de reactivo limitante. ¿Hemos sacado el problema? No. El problema también nos pide la cantidad que sobra. Entonces, ¿cuánto sobra? Venga, os lo pregunto. ¿Cuánto sobra? Venga, muy bien. El que sobra es el H2, ¿verdad? Entonces tenemos... Nosotros necesitamos... Aquí está. Perdón, 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 perdón. El limitante es el H2. El que sobra es el nitrógen. Nosotros necesitamos 1,67. Y tenemos 1,79. Luego, ¿cuánto sobra? Lo que tenemos, ¿sí? Menos lo que hemos necesitado, lo que hemos utilizado. Y eso sería 0,12 moles de N2. ¿Vale? Como preguntan los gramos que sobran, pues pasamos de moles a gramos y ya estaría. Sabemos que 1 mol de nitrógeno gas son igual a 28 gramos de nitrógeno gas. ¿Vale? Cogemos la calculadora. Que no sé dónde está. No lo tengo calculado. ¿Me pregunta gramos? Vale, pues lo voy a hacer. Que eso no lo tengo calculado. Bueno, sería multiplicar 0,12. Por 28. Y me da 3,36 gramos de N2. ¿Qué son? O que hay en exceso. Que para el caso es lo mismo. Lo subrayamos. Y nos ponemos otro muy bien. Bueno, entonces, venga, lo he dicho. Sé que son chapas. Pero, ¿qué le vais a hacer? Mala suerte. Bueno, comentadme a ver si lo habéis entendido o no. Venga, entonces vamos a hacer otro ejercicio reactivo-unitante. Está aquí en la serie. El siguiente, o bien en el blog, en el siguiente enunciado ejercicio. Pero eso quiero, ya hemos hecho 3 juntos, que lo hagáis vosotros. ¿Vale? Lo hacéis y luego me comentáis si os ha salido o no os ha salido. Y los errores que habéis cometido. Venga, pues a currar. Venga, y luego lo corregís. Venga, nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias!